No es lo mismo, ¿entendés? Que el dios cristiano, por ejemplo, es uno, amigo, es uno. O sea, categoría God cristiano es muy zarpado. God griego ya no es tan zarpado. A menos que seas dios de dioses. ¿Como quién? Por ejemplo. Que es el que maneja toda la batuta, ¿entendés? Que nosotros somos dioses, sí, sí, sí. Son dioses mientras yo les diga que son dioses. Como Zeus, exacto. Como Zeus u Odín, exacto. Esos son dios de dioses, ¿entendés? Manejan la batuta entre vos quién sos, dios de la mermelada. No, 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 no. ¡Pum! Rayos para tu casa, ¿entendés? Están en...